Bien, ahí está, suave está en blanco, suave está en blanco, dale, rápido la coordinación, suave está en blanco, velocidad al rojo, dale, dale, ahí está, muy bien desacelerado, ahí va, desacelero y arranco, desacelero y arranco, bueno, muy bien. Ya se hidratan, no vamos a meter la cancha a hacer el reducido, ¿estamos chicos? Va, dale, 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 desaceleren cortito y arranca de vuelta, ahí está, se va así hidratando, bien, ahí está, corto el desacelero, bien, fácil, ahí está, casi está, bien, es buena, que bien, muy bien, hasta la fecha, bien, 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 dale, muy bien, muy bien, muy bien, dale, muy bien, muy bien, dale, 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 bien, 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 muy bien, muy bien, muy bien, no se frenan, no se frenan, pasa, pasa, está, bien, bien, muy bien, muy bien, ahí está, arranca.